Bueno, hemos salvado la primera fase, hemos pasado ya la fase de Challengers y aquí va a tocar sufrir ya de una vez, no tanto como en los futuros playoffs, pero esto no va a estar tan fácil, pienso yo. Voy a empezar por lo que creo que es más asequible, que es el 0-3. Para mí uno de los principales candidatos es Into the Bridge, el equipo británico que sorprendió bastante en el RMR, pero creo que aquí le va a faltar un poco. Además tampoco es que vaya a tener unos cruces excesivamente sencillos como para poder brillar en el primer partido que les toca contra Apex, que ya les hemos visto que vienen a un nivel espectacular, ahí yo creo que deberían perder. En el segundo, según mis cuentas, les podría tocar Vitality o les podría tocar Face, que tampoco es que vaya a ser una pérdida en dulce precisamente y en el 0-2 a mí me salen como candidatos GamerLegion, Monte o BNE. Los tres me parecen mejores equipos que ITB, así que yo creo que para mí es un 0-3 más o menos claro. Luego el resto, como siempre, vamos a asegurar con los clasificados, el 3-0 es para tirarnos un triple. En los clasificados yo creo que G2 le hemos visto a un nivel sensacional, yo creo que Face viene bastante bien aunque haya sufrido en algún partido, ahí ya van dos, Vitality y Furia yo creo que también se pueden clasificar sin demasiados problemas, Navi y Heroic por supuesto también son uno de los candidatos, ahí tendríamos 6 y el séptimo para mí es Ence, que también viene a un gran nivel, de hecho salió 3-0 de la primera fase y luego en el 3-0 yo aquí coloco a Nain, a los polacos que yo creo que se van a acabar metiendo, evidentemente 3-0 sería una utopía pensar que lo pueden lograr, pero me parece un equipo que puede llegar al 2-2, ahí justo se me queda Liquid, se me queda Fanatic o se me queda incluso Nip, pero cualquiera de esos 3 yo creo que se pueden meter porque llegadas a esas alturas ya de campeonato, yo creo que van a salir partidos muy 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 igualados, pero mi predicción o lo que yo creo o en lo que yo me apoyo para sacar al menos los 5 aciertos son ITV con el 0-3 y luego entre G2, Navi, Heroic, Face, ahí ya hay otros 4 aciertos, ya serían 5, malo sería que Vitality, Furia o Ence, alguno de los 3 no pasara o incluso los 3, yo creo que este lo podemos solventar más o menos bien y lo dicho luego en playoffs, ya veremos, pero de luego estamos disfrutando de un mellor muy divertido, muy entretenido, con partidos de muchísimo nivel y esto que no va a ceder. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, este es un piquen un poco diferente, yo no estoy en casa, estoy ahora mismo en Punta Cana disfrutando de las vacaciones, pero no me olvido de vosotros, así que junto con Black y God, que somos los que siempre estamos aquí para daros el piquen, yo os voy a decir lo que para mí creo que va a pasar en esta segunda fase. Entonces, primero os digo los equipos que pasan y después os cuento un poco el porqué. Para mí, pasa G2, pasa Face, pasa Navi, pasa Vitality, Heroic, Nine y Furia, ¿vale? Después en el 3-0 tengo a Ence, bueno un poco por descarte, ya sabemos que los de abajo los aseguramos siempre, 3-0 tengo a Ence y 0-3 a Gamer Legend. Bueno, empezamos por el 0-3 Gamer Legend, ¿por qué lo tengo aquí? Sí, mirad, la verdad es que creo que es el equipo con menos posibilidades de pasar de ronda, les toca a Navi en el primer partido, es cierto que ahora son Bounos y puede pasar muchas cosas, pero bueno, no veo a Navi perdiendo contra Gamer Legend, por lo tanto, bueno, al ir 0-1 me parece bastante claro. Después el 3-0, bueno, como digo, Ence por descarte, al final Ence puede llegar a pasar 3-0 porque se enfrentan contra Bad New Eagles, que es cierto que vienen bastante bien, pero bueno, a Ence se le notaron cosas y creo que están jugando bastante, bastante bien. Después de los que pasan G2, yo creo que hay razones obvias, los habéis visto jugar todos, todos los que hayáis visto un poco el Major, están jugando de cine, pasan 3-0, lo están haciendo muy bien, así que bueno, dudo que palmen aquí. Face, pues más o menos lo mismo, los he visto jugar muy bien, muy cómodos, sobre todo muy seguro, a Carregan lo vi bastante motivado, que es bastante importante para el equipo, porque Carregan ya sabéis cómo lleva a los jugadores, así que bueno, Face pasa también. Navi, bueno, Navi para mí yo creo que es uno de los favoritos, junto a G2 y Face para ganar este Major, la verdad es que creo que está más empatado que todos los años, así que bueno, Navi lo metemos también dentro. Después Vitality, bueno, Vitality también los hemos visto bastante, bastante bien, Saegu yo creo que va a seguir al mismo nivel, si siguen al mismo nivel pasan 100% de ronda, así que bueno, los veo clarísimos, estos son los que veo que pasan sí o sí, o sea, a más del 90%, G2, Face, Navi y Vitality, ¿vale? Heroic, que también creo que es un claro candidato, no como los otros, pero sí candidato, así que bueno, hemos visto a Carregan jugar bastante bien, la anterior fase, creo que bueno, se merecen pasar y creo que lo van a hacer, además bueno, si no recuerdo mal, perdieron la final de la IE y Carregan salió diciendo que bueno, que cuando habían quedado tan mal en el Major, que habían ganado un torneo antes, así que supuestamente quedando segundos lo iban a ganar, nos vemos como Skadia en redes sociales y demás, luego Nine, para mí es que me gusta mucho, o sea, esto es una apuesta un poco personal, Nine juega contra Likis en el primer BOU 1, creo que les pueden hacer mucha sangre, o sea, cuando digo mucha sangre es mucha, mucha sangre, y bueno, la verdad es que por descarte, Nine es de los equipos que más me gustan, y aquí dudé un poco, no sé si vosotros estaréis conmigo o no, Furia, yo quería cambiarlo, mirad que no meto ningún suegro, no meto ni a Phanatic ni a Ninjas, que seguro que Got o Black lo van a meter, así que bueno, que hagan el pique, bueno, pues lo más justo posible, aquí dudé si meter a Furia o a Monte, es que Monte es un equipo que me encanta, que está jugando súper bien, que está sorprendiendo a muchos equipos, y que al final, bueno, los tenemos en esta ronda, como dije en el pique anterior, que para mí me salía, al final metimos a Force porque Black y Got decidieron meter a Force, al final casi ganan, o sea, realmente llegaron a 2-2 contra GamerL, que yo pensé que les ganaban, yo pensé que las íbamos a acertar, esa, así que bueno, este es un poco lo que yo opino del pique, en la siguiente fase, que esta la vamos a pasar seguro, ya lo veréis, en la siguiente fase pues ya estaremos todos un poco más juntos y podemos comentar un poco todo, así que bueno, por mi parte, todo dicho, nos vemos ahí por los streamings, y bueno, como siempre me deja Black meter aquí mi canal de Telegram, donde os pasaré mis recomendaciones cada día, así que bueno, un saludo y hasta la próxima, chao chao. Muy buenas chicos, estoy en Berlín, no sé si lo sabíais, ayer estuve en el Disaster Chef en Barcelona, hoy he tenido que coger un vuelo, he dormido una hora, no tengo el portátil porque no me cabía en la maleta, por lo tanto, yo creo que está quedando un vídeo super guay, 3 puntos de vista, y de hecho, el mío es muy parecido al de uno que habéis visto, así que vamos al lío. Van a pasar, desde mi punto de vista, G2, Face, Navi, Vitality, Heroic, Furia, y aquí está la duda que tenemos los dos, Ence o Nine. Desde mi punto de vista, creo que va a pasar Nine, tío. Creo que va a pasar, no sé, es algo que tengo un palpito, y yo creo que han jugado muy bien, que es muy buen equipo, y no sé por qué, Ence, y me duele mucho decirlo, porque está Zumpa, está el español, no sé si va a pasar, no sé si va a pasar, o sea, yo creo que van a estar entre esos dos. Yo creo que hay equipos muy claros, como son G2, Face, Navi, Vitality y Heroic, luego Furia, creo que va a rendir bastante guay, los brasileños suelen llegar a fase de play-offs, y en el 3-0, pues tengo que colocar a Ence, si no coloco a Ence, coloco a Nine, es lo que han hecho Goti y Andrinos, y yo creo que es lo obvio. En el 0-3, mucha gente está poniendo Into the Bridge, no sé por qué me da que los ingleses algo van a hacer, yo voy a poner a GamerL, creo que es un equipo que me ha sorprendido muchísimo, que pasara de fase, y me extrañaría que ganase en un partido, tengo que ser honesto, yo creo que Into the Bridge, va a ser como Greyhound, el tipo que nos va a tocar los huevos, pues efectivamente igual, o sea, exactamente igual, perdonad, he dormido una hora, pido disculpas, mi vida ha sido bastante corto, no estoy ni en mi habitación de hotel, así que he hecho algo improvisado, pero como siempre chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado, y espero de corazón que tengáis suerte, que me digáis, pues suscríquenme en los comentarios, y como siempre, si agradecéis a este tipo de vídeo, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros, y nos vemos mañana con mucho más, un saludo y hasta la próxima, chao chao.